Sly, haz tu trabajo de vez en cuando, maldita sea. Hemos tirado... ¿El qué? Y eso es un... Robo en el teatro, sí. Pero esto es un pavo real, dices. Mi cojón es 33. Si aparte rompimos los pilares y eso sí, aquí no pasó nada. Nada de nada, que eso hubiera tenido más sentido. Que no... Se supone que hemos tirado algo de eso del frente. Se supone que ese es el cartel que hemos tirado, pero... Está igual de siempre el pato, ¿no? Porque es un pato. O sea, es un puñetero pato. Si tiene hasta las dos rayas estas en el cuello que tienen algunos patos. Un puñetero pato. Eh... Pero... El caso es que antes podía llegar para allá arriba. A lo mejor... Tendría que... A lo mejor puedo hacer algo más ahora ahí arriba. Y ver ese lugar muy cabrón para esconder una botella, por cierto. Menos mal que no. Dejarme golismear un momento, porque se supone que ha tirado eso, pero eso ahí no está tirado nada. Está perfectísimo. O eso va a haber una cadena, una serie de desafortunados accidentes que genera una reacción más adelante. Pero aquí yo no puedo subir. Esa antena no es la misma que tenemos en nuestro piso. Esto no está tirado. A lo mejor no soy un experto en reconocer si las cosas están o no tiradas, pero yo supondría que eso no está tirado. Vamos a hacer el asalto al teatro, o atraco al teatro, o algo en el teatro. O a lo mejor un agradable tarde en el teatro y no liar la parda de ninguna forma. Y la tía esa seguirá sin ser la mala, aunque es evidentemente la mala. Es nueva, tiene que ser mala. Es la norma. Es nueva, es mala. O nuevo, pero vamos. Espérate, que bien se hace el equilibrio. Barney solo se quería cargar la bola de discoteca. Por algún motivo suyo. Ya digo, de que en el baile del colegio o algo así, en el baile del instituto, estos americanos... Se tuvo que ir solo y desde entonces odia las fiestas o algo. ¿Y por qué no llamamos a cómo se llame? Lo siento, Bentley. Esos ventiladores van muy rápido. No puedo pasar. Puedes regularlos desde este panel de control. Pero tendrás que robar bastante para llegar hasta él. Los guardias llevan llaves especiales muy frágiles que se destruirán si atacas. Asegúrate que les roban las llaves a esos tipos antes de acabar con ellos. Para robar a los guardias, ponte sigilosamente detrás y pulsa el botón círculo. Es muy, muy... Ups. Evidente hacer la pregunta por qué demonios le ponen llaves a los guardias que se destruyen cuando atacas. Perdón, ¿con qué botón se hacía otra vez el ataque? Ups. ¿Puedo reiniciar? No, ¿verdad? Estoy en combate. ¿Con qué botón se hace ataque sigiloso? Pensaba que era R2, pero R2 es uno que puse yo. Es R1, ¿verdad? Botón equivocado. Gracias, cámara. ¿Por qué les ponen llaves que se destruyen cuando atacas tú a los guardias de seguridad con círculo? ¿No es contraproducente que un guardia tenga un objeto en su persona que se destruye si ataca? Literalmente volviéndoles vulnerables. Pero claro, solo funcionará así para mí, pues soy especial. El poder del protagonista en la peor de sus caras. Como sirve nada más que para fastidiarte a ti. Dame los cuartos. Comic Sans. No, no hay nadie. Ups. ¿Se rompe si me atacan también? Ouch. Creo que la llave sigue intacta de alguna forma. Me he ido todo... Pero puedo atacar y aquí no pasa nada. Entonces no les puedo atacar a ellos. Pero estaba seguro, lo he oído mal. Juraría que había dicho Barney que se destruyen si atacas. Pero si atacas refiriéndose a si les atacas a ellos. No si te atacan. O si atacas a alguien con ellas. En tu inventario, en tu cuerpo, en tu persona. Sino que no ataque a la gente. Ha sido... Había que... No sé. Era un poco ambiguo de la forma en la que me lo ha dicho. Dame las llaves. Cada vez tenemos que hacer esto. La pose del Zelda. Todos bien, Dimitri, al micrófono. Dirigiéndose a todo el Club Samurai. Mantener el porte y sentíos de ellos. Parece que hay un mapache que nos está dando guerra. Si lo cansáis a ese malbicho, ver. Hacedlo infeliz. Nada de rehenes. Vas a saco. Sin piedad. Machacando. Yo no he sido. Hola. Ouch. Ataque para adelante. Ataque para adelante otra vez. Me ha visto otro. Ouch. Infiltración. Otra infiltración. Infiltración número 3. Vámonos de aquí. Ataque a correr. Creo que me están disparando. Así que esto lo miro, pero vamos. Me parece que sí. Gracias, querido público. Mierda, me han visto. Vale, nada. ¿Qué cena van a hacer con este decorao? Típica ciudad. Va a ser la típica comedia romántica de esta empalagosa. Vosotros sabréis. Ups. Pero vamos. Que no sale nada bueno de eso. No sé que me he cargado, pero supongo que sería bueno. Me quedan tres llaves y los de esta ala. Creo que ya les he robado. De hecho, brilla el bolsillo. Tengo que fijarme y ya está. Uh, tú nuevo. Y tú estás viendo la tele. Aunque sean interferencias nada más. Me da igual. El caso es que estás embobado. Hasta luego. Infiltración. Infiltración. Pero oye, ya es mucho más de lo que tenías que infiltrar en el primero. Que era mata a todo el mundo a saco y punto pelota. Soy una percha. No ha colado, ¿verdad? Ahora sí soy una percha. Espera, soy una percha aquí. ¿Tienes llaves? No tienes llaves. Pues que te vayan dando. Podemos saltar bien, Sly. El segundo salto sigue siendo una mierda. ¡Wiii! Tú ya tienes llave robada. Tú, sin embargo, tienes la llave sin robar y a lo mejor no debería correr. Se va a dar la vuelta. Ah, pues no. Para una vez que me quito del medio. Ven con papá. Llave del control de las Comic Sans. Y ese también tiene pinta de tener llave. Eso lo he visto en la cara. Tengo llave. Y no puedes, en lugar de intentar hacer equilibrios en... Con el segundo salto, llegaría de sobra a poder cogerme de la cuerda. Porque tienes que hacer equilibrios encima de las aspas de los ventiladores. Santa madre de Dios, Sly. Nada más que porque sí. Qué específico. Con tus costumbres de robar. Vale. Llave del control del ventilador. Vamos a... Como iba diciendo, vamos a la cosa de ir. Como efectivamente me ha recordado mi querido amigo Barney. Sin subtítulos de ningún tipo porque son Comic Sans también. Una por una. Sin prisa. Parece que los ventiladores se han detenido. ¿Por qué hay seis llaves específicamente? ¿Y por qué está tan guardado el control de los ventiladores? De hecho, al final me voy a acabar agarrando aquí. Literalmente no me hace falta realmente tocar el ventilador en ningún momento. Que es lo más... Lo que me cabrea más de todo este asunto. Y en el tejado una máquina de control mental. Estoy anulando las armas de seguridad de los focos. O una máquina de hacer ejercicio. ¿Y esto es un empalme de qué? Los cojones. Adiós a la seguridad en la imprenta. Estos son balas. Hay una ametralladora en el tejado. Quieren ponérselo más fácil a los posibles... Terroristas que intenten matar al presidente cuando ven las obras de teatro o algo. Bueno chicos, todas las fichas están colocadas. Es hora de dar el golpe. Primero Murray me ayudará a entrar en el antiguo depósito de agua. Desde allí, debería de ser capaz de desactivar la fuente de la plaza. Dimitri enviará a alguien a por el camión de reparaciones. Sly, en cuanto aparezca ese tipo, le robarás las llaves del camión y me las darás a mí. Entre tanto, Murray estará en la plaza. Nosotros robaremos el camión mientras tú subes al cartel del pavo real del club. Cuando estés listo, Murray te lanzará la cuerda del torno del camión y la utilizaremos para derribar el cartel. ¿Para qué? Si mis cálculos no fallan, el impacto debería abrirnos un acceso a la imprenta. Entonces tú, Sly, entrarás, cogerás las plumas de la cola de Clockwerk y saldremos pitando. Todo eso está muy bien, pero sigues siendo consciente de que he estado como a cinco pasos haciendo fotos a nuestro objetivo con una verja minúscula que podíamos haber derribado. Vamos a robar las llaves primero, porque sin llaves creo que no va a haber fiesta. Y hay algún objetivo secundario, porque por ahora todo ha parecido bastante obligatorio. Y la otra vez... No, en el primer juego también era todo bastante obligatorio, honestamente. Solamente puedo hacer la misión de Barney. Operación Pico de Trueno. Aunque sigue siendo un pato. Pues vamos con Barney, como iba a decir ahora mismo. Definitivamente. Pero quiero decir, no hay misiones optativas, lo cual es como raro. Prefiero hacer misiones optativas casi que todas sean obligatorias. Vamos, Tortugo. Barney, a por ellos. Ata de correr. Ah, pues está al lado esto. Ah, el depósito. ¿Para qué teníamos que entrar al depósito si íbamos a derribar? Para desactivar la fuente, sí, qué tontería. Pero si estaba seguro que la gata esta, que es evidentemente mala, había roto la fuente o algo en una de sus ataques de ira, la de ir causando el caos por la ciudad. ¿Cómo subimos exactamente ahí arriba? Infiltración. Seguro que acaba en la farola, como si lo viera. Pues no. No había visto nada. Infiltración 2.0. Examina la zona. Es el sitio perfecto. No es como si las ratas estas fueran a darle alarma y nada. No te vayas. Vuelve sobre tus pasos. Gracias. Maravilloso. Y las monedas aquí al lado. Todo súper útil. Súper conveniente. ¡Solta mis brazos! ¡Yo te lanzaré ahí! Oh, si tú lo dices, pulsa círculo. Ahora. ¡Uh! ¡Ensayo! Eh, no. Se me ha escapado. Estaba mal engrasada la pelota. Espera. ¿Por qué empiezas mirando para el otro lado, Murray? Por Dios. ¿Con R2? R1. ¿X? ¿X? ¿Para lanzar? ¡Buen trabajo! Somos uno, prácticamente. Con penetración absoluta. La flecha no indica para allá. Yo solo digo. Ahí, ligeramente... Botón equivocado otra vez. ¡Fantástico! De aquí a los mundiales. Estamos preparados como equipo. Con penetración absoluta. ¡Tara, tara, tara! ¡Ensayo! ¿Por qué es tan complicado esto? O sea, si la flecha está ahí. Tengo que estar yendo a otro sitio. Porfa. No. No. ¿Me estoy equivocando? ¿No es esto lo evidente que hay que hacer? Voy a volver a probar arriba del todo como al principio. Y por algún motivo volverá a fallar. No pensaba que esta iba a ser la parte más difícil de todo el juego. Eventualmente. ¿Y ahora qué? Tu entrada va a ser de las buenas. ¿Tenía que haberle disparado a esto antes, tal vez? ¡Piu! ¿Bomba? Ahora todo tiene más sentido. Ahora, ahora puede que sí. Tenemos un poco más de espacio. Y aún así fallamos. Hay que darles una charla motivadora. Venga. Podéis hacerlo. Tengo todas mis confianzas puestas en vosotros. ¿Algún día conseguiréis meter la pelota en la cosa de meter? Somos literalmente el peor equipo de toda la liga. Vamos a 20 puntos de diferencia con el P último. Pero aún así creo que hay esperanzas. Podemos ganar. ¿Por qué no es tan difícil colar al Barney, por Dios? Más bajo, tal vez. Es lo que antes parece que funcionó. Aunque es que está como de lado. Y da con esta esquina de aquí. Es absurdo. ¿Así? Menos mal. ¡Guau! Debo concentrarme. ¿Qué válvulas muevo para desviar la presión del agua de la plaza? Para cambiar el flujo del agua a través de una válvula, debería pulsar el botón círculo. Sí, sí, sí. El círculo es maravilloso y vale para todo. Es un puzzle de... De laberinto de... De pasatiempos. El agua viene por aquí y quiero que vaya no sé a dónde. Así que a tocarle cosas al azar. ¿Qué he hecho? Ahora va por ahí, llega para allá y vuelve al principio y luego vuelve a salir para allá. Vale, fantástico. Pues aliarla. Por ahora voy a cambiar la ruta en donde llegue el agua y punto pelota. Va por abajo, llega hasta aquí y luego va para allá, para allá. Y a donde no quiero que vayan, vale. Literalmente voy a tener que cambiarlas todas. Todas, todas, todas. Era la respuesta, darle a todas. Lo sabía. Espera. ¿Lo que he hecho está bien? No. Ah, y esta la última. Ahora es cuando. Vale. Ahora utiliza Sly. ¿Me cambiaran automáticamente de personaje o no? Porque sería una buena forma de hacerlo. Bien. Hombre, menos mal. Han tenido ahí la visión de hacerlo ahí cinemático. Al máximo. Pero en este caso es útil. Y por supuesto va con una guardia de 20 tíos detrás. Solo porque sí, vigilándole el culo en todo momento. Tenía que ser el guardia con el culo más atractivo de todos los guardias de Francia. Y estaban todos en su culo. Embobaos mirándoselo. No has oído nada. Soy un coche. Pipi. No, vale. Me voy. Solo quería preguntártelo ahora. Se asumía a lo mejor que te quería robar, pero no. Porque se me olvidó quitarle el botón de correr. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Se ha ido? Pero creo que... Ah, míralo. Por ahí vuelve la patrulla de vigilancia de culos. Otra vez. Obsesionaos en quererle mirar el culo. ¿Dónde se ha ido el pavo ese? Menos mal que tengo una señal gigante en su cabeza. ¿Estás ahí? La patrulla de vigilancia de culos se ha ido, ¿no? Vale. Vamos para allá. Tum, 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 tum. Y esta vez sin correr. Pero el ansia de pegarle a los periódicos. Bonitos periódicos. Vale, no. Ahora sí. Mierda. Yo no he sido eso en los periódicos. Me dicen que lo haga. Hay que pegarle a los periódicos. Eso es obligatorio. ¿Quieres tirar a la cosa? Ahí. Ahora es cuando. Y sin periódicos a la vista. Infiltración. Solo dos veces. Llave de Comic Sans para otra cosa. Regresa a la fuente para hacer el intercambio. Regresa a la fuente, pollas. Tengo que matar a este tío. Solo porque sí. Vamos a la fuente. Ahora se quedarán sin culos que mirar las ratas. Que se fastidien. Por... Para que se den cuenta que eso es... Acoso sexual. A los trabajadores. Y no lo permitimos. Y a lo mejor tenemos que haberle pegado una paliza a las ratas. Y sin embargo, por una equivocación fatal, matamos al poli. Al tío ese guardián, guardia espaldas. Pero da igual. Un error lo comete cualquiera. Gajas del oficio. Que no hubiera tenido un culo tan atractivo. Y ahora... Ahora sí vamos a continuar. Con... Murray? No, espera. No puedo entrar. Tengo que volver a la fuente. Mira lo... ¿Qué hacéis aquí? ¿No veis que está la patrulla de vigilancia de culo buscando al tío desaparecido? Es el sitio más descarado para quedar en nuestro... Vamos hasta el camión de reparaciones. Nuestro cartel general está al lado. Pero oye, por lo menos hacen los cambios más interactivos. Ah, sí, vamos al camión. A esconder el cadáver del guardaespaldas del culo perfecto. Míralo. Los otros guardias celosos del otro guardia que tiene un culo más atractivo están buscando el cadáver. Para ver si pueden es sumarlo primero y descubrir los secretos del culo del tío ese. ¿Cómo cabes ahí? ¿Cómo hemos llegado aquí otra vez? Ah, y de repente hemos vuelto atrás en el tiempo para... Manejar a Sly. Que tenemos que subir al pavo. Fantástico. A por el pavo. Que sigue siendo un pato. Pero bueno. ¿Cómo subí la primera vez? Por aquí. ¿Por qué tu segundo salto es tan de mierda, Sly? Debería ser más ágil en un juego de ser un espía, infiltrarse y esas movidas y parkour. El parkour eso lo soluciona todos los problemas. Pero tu segundo salto es una mierda. Aunque la escena de cambiar de personajes es un poco abrupta, queda un poco como raro. Han cambiado Sly y digo, ¿qué ha pasado? ¿Esto se ha bugueado? O algo. La escena esta tiene que haber salido antes y no salió. Pero no. Era volver atrás en el tiempo. Estoy en posición. Ataque a apuntar. Y por supuesto tenemos que utilizar una cámara en plan GoldenEye. Donde no hay ningún tipo de mirilla y se mueve el arma independientemente de la cámara. Lo cual lo va a hacer todo mucho más al azar. Así que para allá supongo. ¿Cómo quieres que calcule el ángulo así siquiera? Casi. Ahí va Sly. Ahora tiene que... Esta es la porra, te la he tirado bien. La has soltado solo para fastidiar. No hay profundidad, no hay percepción de profundidad. No sé si lo tiro muy alto o muy bajo. Ahí está. ¡Gancho listo! ¡Tirad! Sly, los guardias nos han visto. ¡Protegue el camión! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Infiltración! Espera. Ataque tirar para adelante que lo usaréis solamente ahora. Hasta que consiga ataques mejores o probablemente más. ¡Auch! ¿Por qué le estáis pegando al camión? ¿Os diáis la tecnología o algo así? Se ha puesto ya de moda. Lo diré en bicicleta a todas partes. Ecologistas violentos y la cámara esta es lo peor. ¡No corras! ¡Ecologistas ecologistas! ¡Acabré con todos vosotros! Pues no porque sois ecologistas. Porque lleváis buenas francesas. Básicamente. Cuando se levantan atacan. Ligeramente injusto. ¿De dónde sales? Acoplado. Nada más que... ¿Tanto te cuesta, tira? Pero si es un pato. Que no es ni de oro ni de ni en nada. Es pintado. Si eso es aluminio barato. Si está hueco por dentro. Que el francesito mucha... Tengo dinero infinito. Pero gastárselo no. Si es lo de siempre. Menos mal. Ya van a tirarle al pato. Si es un pato. Si fuera un... Si fuera un cisne o lo que queréis que fuera. Mirad la majestad de la gravedad y la inercia. Y el pato. Bien. Entras. Coges las plumas de la cola de Clockware y nos largamos. Bien.